Lick Killa My Bag Esta navidad llega el nuevo Lick Killa My Bag con sonido Colecciona todos sus nuevos accesorios Lowrider con Lucy Usis para combatir enemigos Y lo mejor, caras y manos reemplazables Lick Killa My Bag con sonido No incluye efectos de disparo Lick Killa My Bag Disponible en todas las tiendas el próximo juego